¡Gracias! 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 Yo soy Iván, a la chiva nos va a casar, también por mis venas creen, abrigo, comprense y me despliegará No hay nada que demostrar, pues soy el vivo de tanto y regalitos para rechazar, voy a comprobar Yo soy Iván, a la chiva nos va a casar, también por mis venas creen, abrigo